Solo puedo callarte la boca y evitar que creas que tú a mí me importas es la verdad la herida es muy honda no intentes jugar a memorias cortas que yo a ti te quiero como el día de mayo en que fuimos al suelo con vicio en los labios y un sudor de manos pienso que nada ha pasado tan solo el pasado con el que recreas algo ya enterrado pronuncias palabras de arrepentimiento pagando tus deudas con cuatro te quiero ya nada es lo mismo intenta entenderlo eres algo necio tienes mi desprecio que yo a ti te quiero como el día de mayo en que fuimos al suelo con vicio en los labios y un sudor de manos pienso que nada ha pasado tan solo el pasado con el que recreas algo ya enterrado como es posible que seas así como es posible que vengas con juegos con miedos ya silencios de bienestar es lo que te doy ya te quiero te quiero te quiero te quiero ¡Gracias!